Hola, ¿qué tal, chiquititas? Aquí en Venezuela Un extraito Jocama Estoy a tomar jodis like Y nadie me quiere adoptar Soy un pequeño niño Un máximo de loco Que nadie me quiera adoptar Y eso que tengo una postadora Una postadora que tengo aquí Me muero la única de mi mamá Porque tuve que morir Para salir de una casa Me la secuestraba por mi mamá Por mi mamá Por mi mamá Entonces Seguí 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 En esta otra Un tamam Mi mamá Seguí so sü Tiene 2 1 3 3 2 Sábanos di umalom... Gracias... La chico si ahora no había conocido. No me he conocido. Se vuelve en otro lugar. Se vuelve a ir. Voy a bajar, voy a bajar a saludar fuera de la calle. El tiempo era un poco aburrido, porque no se me ha gustado tratar a mi padre para dormir en la calle y con esta fama. Creo que tengo que ir al barqueador de mi padre. ¿Sí? voy a ir al parque a agarrar un poco de dinero a ver para el cine un poco de dinero voy a cantar voy a cantar voy a cantar voy a cantar vamos a canar vamos a cantar vamos a curar los zapatos a ver a ver zapatos y las que van a cantar a ver qué tienen aquí, zapatos y ropa yo tengo una lucha aquí con el rulo así es que no me encantan mucha gente Vamos por acá en el pecho con chilas Oh my god Parece que comida mexicana Tanto para la parte azul Parece que comida mexicana no hay Mira, vamos a cenar Y después Tengo que ir a la escuela Tengo que ir a la escuela Hice un par de litros Tengo que ir a la escuela Tengo que ir a la escuela No me va a poner mucho de más Aproveche Ahí no había el tratamiento Porque había 150 personas Sin tapabocas En las señores Pero una cosa de ti Inclusive De los demás contagiados ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.